Buenas tardes a todos, hoy vamos a hacer unas galletas tipo príncipe pero casera, además os voy a dar las alternativas para hacerlas más saludables. Vamos a empezar diciendo los ingredientes que vamos a necesitar. Van a ser 250 gramos de harina de trigo, 150 gramos de mantequilla a temperatura ambiente, 80 gramos de azúcar que lo vamos a hacer azúcar glas, una cucharada o un sobre que son unos 8 gramos de azúcar vainillado, una yema de huevo, una pizca de sal, 30 gramos de almendras y para el relleno vamos a necesitar 200 gramos de chocolate, podemos usar el negro, este yo en este caso lo voy a usar con leche o podemos usar el blanco, y 30 gramos de nata, necesitaremos un rodillo para la masa y un corta pasta o un vaso para hacer la forma de la galleta. Para hacerla de manera saludable podríamos sustituir la harina por harina integral en lugar de hacerla con la galleta de trigo, el azúcar le pondríamos el edulcorante que quisiéramos, y después podríamos poner el chocolate negro y esto lo podríamos sustituir la nata por vainilla. Vamos a comenzar. En primer lugar lo que vamos a hacer es pesar los 80 gramos de azúcar y los vamos a pulverizar para convertirlos en azúcar glas. Son 80 gramos, os recuerdo que podéis usar el edulcorante que más os guste si no queréis poner azúcar y programamos 20 segundos, velocidad 10. Ya tenemos aquí el azúcar glas y reservamos en un bol. Si se queda un poco en el vaso no pasa nada, después lo vamos a mezclar todo. Ya tenemos el azúcar glas en el bol y ahora vamos a echar 30 gramos de almendras y vamos a darle 5 o 6 golpes de turbo para trocearla. y reservamos en el bol. Ya tenemos reservada la almendra triturada en un bol y ahora vamos a poner la harina en el vaso. Son 250 gramos. Os recuerdo que si las queréis hacer un poquito más saludables podéis poner harina integral. Esta es harina de trigo. y ahora vamos a programar 5 segundos. velocidad 6. Ya tenemos aquí la harina que lo que hemos hecho es tamizarla un poquito. y ahora vamos a añadir todos los ingredientes menos la yema de huevo. Los 150 de mantequilla a temperatura ambiente. Los 30 gramos de almendra troceada. Los 80 gramos de azúcar glas. Ya sabéis que lo hemos hecho con nuestra termomis en el primer paso. una pizca de sal y un sobrecito de azúcar vainillado. En este caso es un sobre de 8 gramos. Una cucharada grande nos sirve prácticamente lo mismo. Y programamos 15 segundos. velocidad 6. Como veis la mezcla tiene el aspecto de una masa quebrada. Ahora lo que vamos a hacer es añadirle la yema de huevo y volvemos a mezclar. velocidad 4 segundos. velocidad 6. Bajamos un poquito los ingredientes. y programamos otros 4 segundos a velocidad 6. Ya tenemos aquí nuestra masa. Lo que hacemos ahora es que retiramos a un bol. y lo que hacemos es darle forma de bola. Es una masa bastante manejable. Un poco pegajosa porque tiene la mantequilla. Le damos forma de bola. Y lo que hacemos es que la tapamos con un fil transparente. Y la llevamos al frigorífico. Lo vamos a tener aproximadamente una hora. Hemos sacado ya la masa del frigorífico y ahora lo que vamos a hacer es amasar. Vamos a coger un papel de hornear y vamos a humedecer un poco la base para que no se nos mueva. ¿Vale? Vamos a colocarlo aquí. Dividimos en dos la masa y lo ponemos aquí. Como es un poco pegajosa vamos a colocar otro papel encima. Para poder amasar mucho mejor. Y ahora cogemos el rodillo y amasamos. Está un poquito dura. Así que hacemos un poquito de presión. Ya tenemos la masa estirada. Vamos a coger ahora un cortador de pasta. Podéis usar un sello, un cortador para galletas o cualquier vaso o algo que tenga forma redonda. Lo voy a humedecer un poco en harina para que no se pegue tanto y corto. ¿Vale? Y vamos haciendo las galletas. Pues aquí tenéis ya las galletas. Como veis el cortador ya sale con los puntitos y todo. La misma forma de las galletas príncipe. Y aquí pues las he hecho también con esta forma para hacerlas tipo a las petite collier. Que son las que llevan el chocolate por encima. Estas van rellenas y las otras, las cuadraditas, pues van por encima. Las vamos a dejar reposar en el frigorífico 10 minutitos. Y después ya podemos ir precalentando el horno a 180 grados. Vamos a hornearla durante 10 minutos. Mientras tanto vamos a ir preparando el relleno. Vale, pues ya tenemos las galletas reposando en el frigorífico. El horno precalentado. Y mientras tanto vamos a ir haciendo nuestro relleno. Vamos a necesitar 200 gramos de chocolate. Yo en este caso voy a utilizar con leche. Podéis utilizar lo negro, blanco, el que más os guste. ¿Vale? Vamos a utilizar 200. 200 y vamos a trocear 5 segunditos. Velocidad 5 y progresivo vamos aumentando hasta el 10. Va a hacer un poquito de ruido. Ya tenemos aquí el chocolate y ahora le añadimos 30 gramos de nata. Y vamos a programar 4 minutos. 37 grados. Velocidad 2. Ya terminado y ahora arrancamos y reservamos en un bol y dejamos enfriar un poquito. Como veis es una pasta un poquito, no es tan líquido. Para rellenar. O ещё que el rato se hace todo, no es tan líquido. Vamos a programar. Vamos a programar de la casa. No hemos hecho un poco de ruido. Tenemos una pasta, ¡capa! Vamos a programar de nuestra casa. Vamos.